Con ustedes, la gran señora Jenny Rivera. No hay duda que Jenny Rivera estaba en el mejor momento de su carrera artística y Premio Lo Nuestro hizo parte de ese camino lleno de éxitos para la diva de la banda. Jenny fue una artista que dejó huella en Premio Lo Nuestro. Desde el 2007 nos acompañó con su música y su inolvidable personalidad. ¡Que ganamos a todos los hombres! El pasado 3 de diciembre, una semana antes del terrible accidente donde perdió la vida, la gran señora celebró sus cinco nominaciones a Premio Lo Nuestro 2013, convirtiéndose en una de las artistas con más postulaciones. Jenny brillaba en un género musical dominado por hombres, pero a ella los zapatos jamás le quedaron grandes. Ni princesa ni escala, que nos trate como una mujer. Su alcance fue cada vez más certero en Estados Unidos y México. Su nombre siempre estaba presente en las premiaciones más importantes de la música. ¡Jenny Rivera! ¡Jenny Rivera! ¡Jenny Rivera! ¡Jenny Rivera! ¡Jenny Rivera! En el 2007, Jenny estuvo nominada en tres categorías. Se llevó el Premio Artista Femenina del Año en el género regional mexicano. Luce un vestido negro en la alfombra roca que dejó al descubierto su nueva figura tras someterse a una lipoescultura en México. En el 2008, volvió a ser merecedora del Premio Artista Femenina del Año. La diva de la banda interpretaba Dama Divina cuando bajó del escenario y sorprendió a todos al sentarse en las piernas de José José y darle un cariñoso beso en la frente. Para el año 2009, ganó en dos categorías, Artista Femenina del Año y Artista Banda del Año. En el 2010, la diva de la banda lució otro de sus llamativos atuendos y muy emocionada, derramó lágrimas durante su presentación. Más tarde, recibió el Premio Artista Femenina del Año en el género regional mexicano. Su exesposo, Esteban Loaiza, estuvo apoyándola. Para el 2011, recibió los Premios Artista Femenina del Año y Artista Ranchero del Año. La estrella nos enamoró con el tema Él de la exitosa telenovela Eva Luna. Y en el año 2012, la Gran Señora se llevó el Premio Artista Femenina del Año por sexta vez consecutiva y sumó otro reconocimiento en la categoría Artista Ranchero del Año, pero esta vez Jenny no pudo asistir a la premiación. Ahora en el 2013, Premio Lo Nuestro rinde tributo a una diva con un corazón que tocó la vida de miles. Su música vivirá por siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos sus fans! ¡Se los agradece! ¡Bendiciones! En nombre de mis hermanos, de toda mi familia, con orgullo y con mucho agradecimiento, recibimos esto, este premio tan especial y le damos a todos ustedes a los fans de este éxito a Dios por supuesto y Venezuela, México, los Estados Unidos está con ustedes un beso, gracias